Te quiero pedir algo, Nicolás, como dueña y nacida de esta mujer de casa que está aquí, que este hombre que está aquí, trabaja con las uñas. Trabaja con las uñas, hijo. Esto tenía como un año, algo y medio. Mira aquí. Cuando salió de Yare. Esto fue cuando él salió de Yare. ¿Cuándo fue el año 95? ¿94 salió de Yare? Sí, pero este fue, seguramente el primero de febrero del 95, ¿no? Esto fue el 31 de julio. ¿Del 96? Julio del 96, sí. Mira ahí, hijo. Mira, bajo el liquido. Te quiero pedir algo, Nicolás, en nombre de mi pueblo de Cuba y de los que somos nativos de este pueblo. Este señor que está aquí, el señor Iván, este es un hombre que trabaja con las uñas. Esta casa, cuando estuvo Diosdado, de gobernador, tenía la seguridad de la policía del estado. Hoy en día está desasistida. Cuando estaba Jorge Castro, teníamos la policía municipal. Entonces yo te quiero pedir en nombre de Hugo Rafael Chávez Fría, y en este día, que por favor se mantenga la casa, porque aquí se carece de material de limpieza, de material de todo. Pues vamos a decir, aquí las cosas se... ¿Qué casa pertenece aquí? Al pueblo, a la gobernación. A la gobernación. Y a mi... No, y a la alcaldía. Esto es del pueblo. Esto es del pueblo. Sí, que bajo la tutela. Bueno, nosotros no queremos buscar problemas. Exactamente. En tu trabajo. Pero esto no puede ser. Este es patrimonio nacional. Correcto. De manera inmediata sacarse un decreto para que sea patrimonio nacional. Correcto. Directamente del gobierno bolivariano. Correcto. Revolucionado. Correcto. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se escucha? No, este no. ¿Ah? Dale, dale. ¿Dices tú que aquí no se escucha? No, no entiendo en todo. Bueno, porque precisamente, porque está abandonada. ¿Qué le puede doler a estos señores oligarcas que gobiernan el Estado Miranda la historia de Saquiel Zamora? Los desprecian, porque si es que Saquiel Zamora los derrotó a ellos. La revolución de Zamora fue precisamente contra los privilegios de esta estirpe de gente que gobierna, lamentablemente, por una pequeña diferencia de votos, el Estado Miranda. Entonces, ¿cómo ellos pueden proteger la historia gloriosa de Zamora? Por el contrario, si ellos pudieran desaparecer esta casa, la desaparecerían. Yo quisiera, mira, vamos a apartar, vamos a explorar la estructura, ayudar al señor Iván, que el señor Iván tenga el material de limpieza, de electricidad, del bombillo. Aquí los bombillos, por lo menos yo tuve, el 2 de noviembre, que pedile los bombillos a Sarmiento, porque la casa estaba oscura. No, 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 no puede ser. Entonces, yo quisiera que tú, por favor. Eso es inmediato, eso es inmediato. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Miriam Román, mira. Miriam. Ernesto. Yo soy para la capital, Ernesto, nosotros somos primos. Primos, Ernesto. Ajá. Ah, ya lo entiendo todo. Mi mamá viene siendo tía de Rafael Sequeda. No se queda. Se queda o no se queda. Se queda, se queda. Se queda. Ajá. Cuando estaba Vladimir, que me costó mucho para hablar cuándo, cuando estaba allí en el canal 8. Mmm, mmm. Bueno, señor, usted es peligrosa. Miren, pero cuenten con eso una vez. Y nosotros, hoy es viernes ya, bueno, nosotros vamos a recuperar esta casa, y así lo anunciamos. La casa de Sequiel Zamora pasa a ser patrimonio cultural de la nación, de manera inmediata. Y pasa a ser regentada por el Ministerio de Cultura, por el Ministro Pedro Casadilla, y cuenten con todo el apoyo para que esta casa de verdad sea una casa donde vengan los niños a estudiar, a hacer música, a hacer vida, a hacer patria, y estén protegidas 100% durante todo el día. Esta es la casa del pueblo. No debió haber estado nunca, hermano, de esa oligarquía. Bueno, muchas gracias. Adelante, pues. Gracias, Miriam. No, jamás, si ya lo estamos haciendo. Bueno, vamos entonces hacia el desarrollo de la actividad. Ministro Juan Carlos Loyo, Zamorano, ¿pa' dónde vamos? Bueno, Vicepresidente, ahora vamos acá a ver un espectáculo, además de culto, ah, la presencia del pueblo, el pueblo de Cuba, y digamos, están las presiones. Bueno. Presidente de la República Bolivariana. Tiene el ministro, tiene el vicepresidente, tiene el micrófono ya. Tierra comprometida, tierra de hombres. Usted a su mirada, está allá. Puede ver. Desde Miranda.